Montería con las manos arriba, montería con las manos arriba Ay, ay, prepárate, ay, ay, prepárate Enmar con Daniel, Enmar con Daniel Garantizaré a todos los niños de Montería espacios para jugar, para recrearse donde les garantizaremos una niñez sana y saludable porque jugar no solo es asunto de niños Vamos a promover para que los adultos también jueguen con sus hijos Vamos a fortalecer la ludoteca municipal y seguir creando espacios lúdicos, recreativos donde ellos puedan tener espacios de una sana y libre convivencia ¡Vamos a OTAN! 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 ¡Vamos a OTAN Este es, y lo sé, y lo sé, y yo lo sé Es Marcos Daniel, a la alcaldía Píllalo, apóyalo, únete, vamos por más